Señor Presidente, explique por favor a toda mi gente, ¿por qué no ha puesto mano dura tanto delincuente? ¿Qué pasó con las promesas que era diferente? Lo que demostró es que es un completo incompetente. Tres años de su gobierno y sigue la violencia, la imprudencia, la prepotencia, la impotencia, la delincuencia. Cada vez es más notorio el tráfico de influencias, dando a ratas como usted puestos por conveniencia. Elegimos mal Guatemala, estamos pagando, pero somos el pueblo, así que tenemos el mando. Cada día el país lo siguen endeudando, cada día los diputados más están hartando. Esos perros no sueltan el hueso, y mi gente ya no tiene ni para comprar queso. El ladrón de Luis Rabé debería de estar preso, pero maneja los medios, presidente del Congreso. Con los alcaldes y con los ministros, pasaba en Fonapaz y ahora pasa en el registro. La institución que eso no se haya visto, y todas las escuelas con precario suministro. En nuestros futuros ya pensemos, pensemos que un buen gobernante nos merecemos. Molina es una mierda y lo sabemos, por más mierda como el pueblo ya no votemos.